Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo un buen día. El de ayer se llevó a cabo esta caravana anti AMLO organizada por este grupo Frena, quien está al frente o quienes están al frente entre ellos este señor de Gilberto Lozano, una caravana que realmente hay que decirlo las cosas como son y desde ayer estuve tuiteando fue un rotundo fracaso y lejos de que esta caravana le llegara a la gente o o lejos de que esta caravana impactara en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos se sorprendieron, los mexicanos e incluso pues hubo comentarios de sorpresa de la forma en la que se manifiestan hoy los fifís. Hace unos años en la oposición, la izquierda se manifiesta caminando kilómetros bajo rayo del sol hasta llegar ya sea el ángel de independencia o hasta llegar hasta el Zócalo. Hoy estos señores marchan en Mercedes Benz, marchan en pues en camionetas de lujo, en BMSW, y ahorita lo vamos a ver porque ahí están todas las imágenes. Bueno, hoy el presidente Andrés Manuel les mandó un mensaje claro a todos estos señores donde incluso les dice que los entiende, que entiende por qué están manifestándose, pero que con la pena se acabó la robadera en México. Vamos a hablar de esto, es interesante, les agradezco mucho que le den manita arriba a este video si es que les gusta, esto ayuda a que le lleguemos a más personas, y también les agradezco que se suscriban a este canal veinticuatro noticias Juca en donde estamos publicando información ya todos, todos los días. Bueno, ayer se veían imágenes como estas de esta protesta antiamlo, pues organizado a través de una caravana, ¿no? Aquí vemos algunas ya, algunas imágenes de lo que pasó, hubo diferentes notas sobre esto, donde decía en las calles protestan y en redes sociales miles reviven petición para que López Obrador presente su su renuncia, aquí estamos viendo ya algunas notas, hay hay imágenes sobre todo sobre todo esto que ocurrió, y hay algunos videos, pero hay algunas cosas que realmente, pues, sorprenden, o realmente, pues, están volando la barda, hay que decirlo así, ¿no? Porque dicen ellos que están realizando estas protestas para pedir la renuncia del presidente, pero dicen ellos que el objetivo es que corran al presidente de la presidencia el treinta de noviembre. ¿Qué tal, eh? O sea, ¿cuánto le queda presidente? Dos meses le quedan y ya. Porque según ellos, y según Televisa, el treinta de noviembre si tiene que ir el presidente. Estos son algunos de los videos que se publicaron, y vean las camionetas en los que van, por ahí vemos algunas Cadillac, incluso veíamos al inicio unas Mercedes Benz, está bien, o sea, si tienen, si tienen la lana para manifestarse en estos carros, está bien, tu dinero han trabajado y seguramente de forma, pues, son esta, ¿no? Bueno, este es otro de los videos de la caravana. miren. Hay incluso, ¿quién les gritó a todos estos señores que qué vueltas da la vida y que qué curioso, los mexicanos antes, o el pueblo antes marchaba caminando, y ahora estos señores marchan en autos de lujo. Y vean lo que dijo esta persona a los de esta caravana fifí o caravana anti diámblo. Los obreros, los obreros movemos a México, y son ridículos, ostentados, ostentados, aquí está la que mueve a México, aquí está la que mueve a México, y se desnudió, y se desnudió, y se desnudió. Así lo dice este señor que va en el transporte público y les grita ridículos, nosotros los obreros somos los que movemos a México, ¿no? No ustedes, y ahí incluso enfocan un poco a los autos, o ahí está la caravana. Bueno, el de ayer, presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta oficial, mandó un mensaje, sin embargo, hoy en la conferencia matutina, yo considero que lo remató. Hay que desterrar la corrupción, y en eso no podemos dar ni un paso atrás, eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo limita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias. Entonces, yo mismo establecí las reglas, porque soy un hombre de principios, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Este es un mensaje que el presidente Andrés Manuel ha dicho siempre, si el pueblo no me respalda, si el pueblo no me apoya, yo me voy, por eso es que se llevaría a cabo la revocación de mandato. Hoy le preguntan lo mismo, y ahora chequen lo que contesta el presidente. Ahí lo quiero aclarar, los mismos periodistas le dicen al presidente, tal vez no fue tan grande la manifestación, porque realmente desde ayer se vieron las imágenes, no impactó, no tuvo éxito, no hubo gente, y la gente que hubo, pues se descararon en sus carros. Salió, usted ha dicho muchas veces que está en su derecho todo mundo de salir y manifestarse, los grupos políticos, intelectuales, empresariales, están en su derecho de exponer sus ideas acerca de su gobierno. ¿Usted cómo lo ve ahora que ya pasó, que ya pasó algunas horas? ¿Cómo ve esta manifestación que se llevó a cabo este fin de semana? Pues yo creo que en efecto tienen derecho a manifestarse. La diferencia entre una dictadura y una democracia es de que en la democracia hay libre manifestación de las ideas, se garantizan las libertades, el derecho a disentir. Entonces, no veo ningún problema. Eso es lo primero que dice el presidente, tiene la libertad de hacerlo, no hay ningún problema, pero chéquense cómo los remata estos señores. Eso es lo único que pedimos y también entendemos el porqué de la inconformidad, el porqué de los ataques al gobierno que represento. Se está llevando a cabo una transformación, se está terminando con los privilegios, se está limpiando de corrupción el gobierno y hay quienes no quieren dejar de robar y hay quienes quieren mantener privilegios y además quieren que continúe el clasismo, el que sólo se atienda a los que tienen más posibilidades económicas y que se les dé la espalda al pueblo, a los pobres, eso no va a ser mella, porque nosotros llegamos para atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, pero para darle preferencia a los más humildes y en eso no vamos a cambiar. Ayer el presidente les decía a los mexicanos, en la revocación de mandato y en las próximas elecciones, si quieren que regrese la corrupción al México, voten por ellos, y es una realidad, es una realidad. Ayer hubo varios videos en donde se hablaba justamente de esa caravana anti-AMLO y decían qué curioso, qué curioso hoy cómo se están manifestando estos señores, qué curioso que ahora salen a manifestarse en sus autos. Yo recuerdo cuando empezaban con las marchas fifís, cómo es que tenían sus cachuchitas, sus sombreros para que no se quemaran, aquí sus palacates para que no se quemaran el cuellito, su bloqueador, sus gafas, ahí iban con su, este para echar el aire, iban así y manifestándose, ¿no? Y ahora dicen, no, 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 a ver, aguanten, aguanten, eso del sol no es lo mío, así que agarro mi carrito y me organizo una marcha. Pero ahora en carro, pues el sol está fuerte, ¿no? Está fuerte. Bueno, amigos, amigas, ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sin duda, un mensaje, pues donde nos termina rematando una marcha que no, que fue un fracaso, y el presidente les dice, manifiéstense, están en su derecho, pero no va a regresar la corrupción, no va a haber más condonaciones de impuestos. Amigos, amigas, que tengan un excelente día, hoy ya, primero de junio, les deseo un excelente mes, les agradezco mucho por todo su apoyo, y estemos pendientes de los canales donde vamos a estar publicando información todo el día. Que tengan un excelente día. Bye.